Buenos días, bienvenidos a la sesión número 15 de la Comisión de Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 44 minutos del día 4 de julio del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria y la regidora Karina González, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Comenzamos 9 de 10. Gracias, secretario. Existiendo coro, se declara abierta la sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Oficio suscrito por el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, donde solicita se autorice hacer el nombramiento oficial de las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran dentro de dicha agencia. Siendo estas las siguientes, Madero, Nicolás Bravo, José Fortis de Domínguez, Revolución, Pedro Moreno, Aldama, Morelos, 5 de mayo, 20 de noviembre, Javier Mina, Allende, 16 de septiembre, Ramón Corona, Hidalgo, Juárez, Vicente Guerrero, La Cruz, Los Pinos, 12 de octubre y 12 de enero. Punto número 4. Oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita la revisión y autorización del reglamento del Comité Mixto de Obra Pública del municipio de Tebatinán de Morelos, Jalisco. Punto número 5. Se recibe oficio 329-2022, suscrito por los ciudadanos el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde informa que no existe inconveniente alguno de autorizar la nomenclatura ubicada en el fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, segunda etapa, localizada en esta ciudad de Tebatinán de Morelos, Jalisco. Punto número 6. Mediante oficio número ex 14-013-2022, suscrito por los ciudadanos el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de la comisión el oficio realizado por el ciudadano Santiago Vargas Ceballos, propietario del fraccionamiento denominado La Cima. Etapa 1. Ubicado al suroeste de la ciudad, donde solicita autorización para entregar las obras de urbanización de dicho desarrollo al municipio de Tebatinán de Morelos, Jalisco. Punto número 7. Oficio número en plan 1.4.4-048-2022, suscrito por el ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación, donde solicita, se analice y en su caso se apruebe la actualización del plan de desarrollo urbano del centro de población de Tebatinán de Morelos. Punto número 8. Puntos varios. Punto número 9. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Oficio suscrito por el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, donde solicita, se autoriza hacer el nombramiento oficial de las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran dentro de dicha agencia, siendo estas las siguientes. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentar que en el pasado mes de abril se recibió a su servidor por parte del ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez un oficio donde se nos pidía que analizáramos y avaláramos el nombramiento oficial de algunas nomenclaturas de la Agencia de Ojo de Agua. A la vez, su servidor turnó a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano un oficio donde se pidía que se revisara y se le diera continuidad a esta solicitud, de lo cual, posteriormente ya recibimos el visto bueno de esta área para que continuara el proceso. Me gustaría, si lo ven a bien, darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo Plasencia para que nos explique un poquito este tema, si están de acuerdo. Haciendo, levantando su mano, por favor. Gracias. Adelante, arquitecto. Gracias. Buen día, buen día a todos, buen día. Bueno, respecto de este tema, se hizo la propuesta por parte de la gente de la Agencia Municipal de Ojo de Agua para que se le autorizara el nombramiento de las nomenclaturas de las vialidades. Se hizo una revisión por parte del personal de la Jefatura y también se verificó en catástrofe municipal, simplemente para ver que las vialidades no estuvieran, por decirlo así, repetidas o que estuvieran ya nombradas anteriormente, que pudieran generar un conflicto, pero derivado de la revisión, pues no, todo estaba, parece que en orden y entonces no se vio ningún inconveniente en que se pudiera proceder a que puedan ya oficialmente dársele avance al nombramiento de las vialidades que propone la Agencia Municipal. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, compañeros? Adelante, regidor. Buenos días a todas y a todos. Nada más preguntar, la aprobación de estos nombres va a ir acompañado de la colocación de la nomenclatura o ya está colocada la nomenclatura o cómo se va a manejar o nada más se va a aprobar que se llamen así y después vamos a ver el tema de que se les coloque el nombre, la identificación, pues, el letrero. Bueno, en sí, bueno, comentarle que ya existe en la nomenclatura en la localidad el detalle que ellos querían, digamos, tener la certeza jurídica de que, oficial se podría decir, de que el nombramiento de la calle. En sí, junto a la solicitud, no solamente pidieron eso, nos pidieron también a algunos que le validemos algunos nombres de alguna localidad, cosa que no es competencia, que lo comentaba el arquitecto no nos corresponde a nosotros, pero al final, en su mayoría ya está lo que es la nomenclatura y la lámina. Gracias. Adelante, regidor. Bien, gracias, presidente. Buenos días, compañeros, compañeras. Solamente hacer un comentario. Los nombres que se están proponiendo, desde luego, ya están ahí, ya se ha venido manejando, a lo mejor oficialmente no hay un acuerdo, pero, pues, se me hacen, se me hacen nombres así muy, como pudiéramos llamarle, muy generales, ¿verdad?, de lo que se ha venido manejando a nivel nacional. Ojalá y en este tipo de comunidades, que no habrá una persona de ahí, un personaje de ahí, que pudiéramos rescatar, que quedara plasmado en la nomenclatura. Ha habido líderes obreros aquí en Jalisco, como don Eliodoro Hernández Loza, creo que sus raíces son de ahí, ¿verdad?, pues, a lo mejor pudieran proponer que llevar ese nombre, un expresidente municipal, como el Güero Mónico, que no propiamente es de ahí, pero vecino de ahí, de una localidad. Yo, por decir algo, un Javier Mina, un Javier Mina, ¿qué tiene que ver en esa delegación? Yo, por dar un nombre nada más, y repito, ojalá y se pudiera rescatar a propuesta de aquí mismo, de nosotros, con la gente de esa localidad, que, repito, pudiera plasmarse dentro de la historia de esa comunidad, los personajes o algún hecho que tenga que ver con ellos, ¿no?, con algo que tenga que ver con España o no sé dónde, ¿verdad?, el hablar del ejemplo que manejo de Javier Mina, nada más sería mi comentario, ¿no? Muchas gracias, regidor. Bueno, complementando más o menos el comentario, en sí, como anteriormente lo manifestaba, en este caso ya son, digamos, calles, pues, ya definidas y que son propias de la localidad, pero sí le haremos saber al solicitante que se tome en cuenta para otro crecimiento de la localidad, para este punto, que se le hace muy bueno. ¿Alguna otra, algún otro comentario, observación? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano, por favor. Mireia, se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, igual primero le informo que se integró el regidor, José Mario Ññiguez Franco. Gracias. Siguiente punto, oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita la revisión y autorización del reglamento de comité mixto de obra pública del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentar que este documento ya se los hicimos llegar vía electrónica para su análisis, pero igual, si están de acuerdo, me gustaría darle el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez para que nos explique un poquito el tema, levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Con anterioridad ya les habíamos hecho llegar al reglamento del comité mixto de obra pública del municipio de Tepatitlán. Nada más comentarles a todos y a todas que este comité se conformó en el mes de enero y tenemos seis miembros y a raíz de la primera sesión se convocó a hacer un reglamento del comité mixto. No se tuvo en la primera sesión, se tuvo en las sesiones posteriores, se propuso en la mesa y quedó aprobado por los miembros del comité. Son 76 artículos fundamentados en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y que nos dicen las modalidades de contratación, en este caso, la licitación pública, los contratos, propuestas técnicas, propuestas económicas, cómo es el desahogo de la licitación pública, rebasando las 100 mil UMAS, que son 9 millones 922 mil pesos, de ahí hacia arriba se considera la licitación pública fundamentada en la Ley de Obra Pública. Entonces, en estos 76 artículos nos habla de este tipo de documentos. Igual le quiero dar el uso de la voz a mi apoyo jurídico dentro de la Dirección de Obra Pública para que también nos empape un poquito más de la información. Muchas gracias. Si están de acuerdo en darle luz a la voz al licenciado, hacerlo levantando su mano. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Su servidor, el licenciado Víctor Cos y León Díaz. Estoy como soporte jurídico ahí en obras públicas. Y bueno, nada más para abundar lo que decía aquí el arquitecto, este reglamento lo empezamos a trabajar y el fundamento principal es la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. Digo, recalco Ley de Obra para el Estado porque antes era la Ley de Obra Pública del Estado y sí, este cambia bastante con la reforma que hizo en el periodo del gobernador Aristóteles Sandoval, o sea, ahora es para el Estado de Jalisco. Y el otro fundamento también es la Ley Federal de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. Esos son los dos fundamentos principales de este reglamento municipal. como decía el arquitecto, este se empezó a trabajar en enero porque a partir de esa fecha fue con la conformación del comité. Dentro del reglamento habla en uno de los artículos transitorios que debe ser el comité mixto se debe de formar dentro de los 60 días al inicio de cada administración, los primeros 60 días. Este no fue el caso porque no había un comité mixto. Entonces, se hizo posteriormente, pero a partir de que entre en vigor este reglamento entrarán obviamente los artículos en vigor. Por ahí también, en otros artículos transitorios, se estaba mencionando que 15 días a partir de su publicación para efectos de que el municipio tenga una página web para este reglamento que viene siendo para el funcionamiento. Entonces, esto ya, a consideración de ustedes, nosotros le pusimos 15 días a partir de la publicación, pues ya sería cuestión de que en comunicación social, que es donde lo manejarían, la página web, que usted lo vea. Por mi parte, más quería comentarles los fundamentos. Y también hubo algo de apoyo del reglamento de adjudicación de adquisiciones de Zapopan. Esto para complementar este reglamento y quedar a lo más actualizado posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a algunas dudas o sugerencias por parte de los miembros de la Comisión, comentar que, bueno, se estuvo platicando en lo cortito con algunos de nosotros y se acordó, como debe ser, turnar este reglamento a la Comisión de Reglamentos para su análisis y en su momento se suba a pleno. Pero bueno, ¿alguna duda, algún comentario, compañeros? Adelante, regidor. Buenos días. Yo nada más, bueno, dos dudas. Dos dudas y una propuesta, para no hacerme bolas. La primera es, mencionan que se conformó al inicio de la administración el comité. ¿Cómo se conformó si no había reglamento? Adelante. Bueno, no al principio de la administración. Esto fue en enero. Por ahí había la ley de obra pública para el Estado de Jalisco. Habla de que debe haber un comité de mixto de obra pública. En base a la ley estatal de obra pública, fue la conformación del comité. ¿Nunca pasó por aquí, por la comisión y por el pleno? No, no, aquí habla de quiénes lo conforman y cómo lo conforman en la ley de obra pública del Estado, en su artículo 55, 56, 57, y la forma de integrarse. Entonces, en base a eso se hizo la... Y por ahí creo que había un comité mixto anteriormente, sin reglamento, pero había un comité mixto en la administración pasada, y más o menos se agarró el modelo y basábamos en la ley de obra pública del Estado. Bueno, esto para complementar, como menciona el arquitecto, el director de obras, y yo creo que aquí el regidor Arturo me puede ayudar a acotar, porque fue un comentario que hizo, el comité no aprueba ni hace reglamentos. Digo, para que quede claro, ¿no? Porque mencionaba que el comité ya aprobó el reglamento y ese rollo. Entonces, yo creo que eso es la función de nosotros como regidores, nada más para acotar esas funciones, porque después nos hacemos bolas de que, ah, ya está aprobado por el comité. El comité no existe, ¿no?, al día de hoy, jurídicamente, creo, ¿no? Bueno, aquí no sé si fue una interpretación de palabra, pero aquí es una propuesta del comité para, en este caso, la comisión y en su momento el pleno. Ok, propuesta. Y, finalmente, una propuesta en los integrantes del comité. Déjame, al regreso del artículo 11, ¿no? En el artículo 11 están los integrantes del comité, que son el director de desarrollo urbano, el encargado de Hacienda, director de órgano interno de control, representante de la Cámara, representante del colegio, y presidente del Colegio de Ingenieros. A mí me gustaría ahí que se incluyera mínimo, que se incluyera mínimo dos personas más, ¿no? La primera es al regidor, al regidor de esta comisión, al presidente de la Comisión de Obra Pública, creo que debe de estar para estar enterado de ese comité. Y la segunda es a la regidora, presidenta de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, a la compañera Susana, para poder tener un comité de máxima exposición, ¿no? Un comité que pueda dar ese rendimiento de cuentas y transparencia, ¿no? Esas serían mis dos sugerencias. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidor. Bien, gracias. Una vez más. Bueno, en el mismo sentido que el regidor Francisco, solamente que se analice, aquí ya va etiquetado, por ejemplo, con los funcionarios públicos, sí dice quién sería el titular, pero en cuanto a los ingenieros y arquitectos, aquí ya se está dando el nombre de qué asociación, debe quedar abierto, porque puede haber otros, con el tiempo, otro tipo de agrupaciones de ingenieros o arquitectos, y por qué ya va etiquetado el presidente del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, Asociación Civil. Puede haber otra asociación, en todo caso, dejarlo abierto para que la agrupación, o no sé el nombre de darle, que tenga más representación, ¿verdad?, dentro del municipio, por decir algo, porque aquí ya se les está dando. Mañana o pasado, por alguna causa, ya no funciona estas agrupaciones así como están y se va a quedar volando esto. Entonces, sí que haya representantes de ingenieros y arquitectos, pero buscar la redacción para que quede abierta, si ya la comisión de reglamentos, que no vaya expresamente así. En sí, bueno, la idea de someter la comisión es para enriquecerlo, pues se mandó previamente y hacerlo lo más amigable posible. En lo personal, creo y considero, no porque yo quiera formar parte del comité mixto, pero sí creo que las aportaciones del regidor serían necesarias, y más porque quien sube en su momento al pleno esta comisión, yo como su representante, o presidente, perdón, y en su momento, para que las cuentas sean claras, sí se ocupa en su momento la participación de la comisión que preside la regidora. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos. Con su permiso, presidente. Yo tengo algunas preguntas para el área de obra pública y los que están manejando este comité. Primero, ¿cuál es la función sustancial de este comité? Es la primera y ahorita, no sé si me la pueden contestar, y luego ya para hacerles otras. La respuesta es, regidor, dar transparencia y dar fundamento a que se esté trabajando acorde a la ley de obra pública del Estado de Jalisco. No hay que brincarnos los procesos, hay tres modalidades que la ley de obra pública nos está señalando, entonces la más importante por los montos es la licitación pública, entonces por eso tenemos que generar estas propuestas. Y la otra es si ya fue instalado, si ya fue instalado y si ya de alguna manera entró en funciones o ya participó en algunos procesos. Ya fue instalado en el mes de enero y todavía no, todavía estamos a la espera de primero que se apruebe esto en Cabildo y después licitar, por ejemplo, la obra de Barcelona que es la que va a entrar en la licitación pública. ¿Quién instaló este comité? En obra pública, el director de obras públicas instalamos el comité mixto. Entonces voy a lo siguiente, según a lo que yo tengo entendido, no se tienen las facultades para haberlo instalado. ¿Por qué? Porque no existe precisamente lo que vamos a aprobar en este momento. Entonces yo considero que legalmente no tienen ninguna validez lo que hayan hecho porque legalmente no se ha instalado. Y en el transitorio que están poniendo que tiene que ser antes de los 60 días, pues no se puede poner un transitorio de algo que ya sucedió en el pasado. Entonces es una contradicción jurídica esto. Entonces más bien yo consideraría que como bien lo dijo el abogado, pues se propone, se autoriza y de aquí en adelante y ahora sí legalmente constituido, entonces ya iniciaría con sus actividades, pero no puede ser al revés. O sea, primero, ¿con qué facultades se instaló? ¿Quién lo instaló? Algo que, aunque esté establecido en la ley, no creo que ningún funcionario tenga la facultad para conformar, instalar y tomar protesta y algún comité de esta naturaleza. Entonces, sí, más bien yo pienso que lo, con debido respeto, lo adecuado es que se autorice ahorita la propuesta y que ya se entre en vigor a partir de la aprobación. No puede ser eso de hace no sé cuántos meses, ¿verdad? Entonces, no, es una contradicción lo que se está proponiendo en esto. Es correcto, regidor, por lo mismo no se ha licitado la obra de, la obra que le acabo de comentar, porque sí traíamos en contradicción licitas y no está aprobado esto ni por reglamento de, ni por el área de reglamentos ni por el área de comisión de obra pública, entonces, no queremos incurrir en faltas que no son, por eso queremos hacer este proceso. Adelante, regidor. Bien, gracias una vez más, presidente. Para evitar este tipo de lagunas como la que nos comenta aquí, lagunas legales, como nos comenta el regidor Arturo, debemos entender que el ayuntamiento es una institución permanente, ¿verdad? O sea, cambian el presidente de los regidores cada tres años, pero las dependencias no necesariamente. Este tipo de comités debe quedar plasmado en el mismo reglamento, o sea, es permanente, o sea, no con el cambio de administración hay que, o sea, automáticamente, por decir algo, el director de obras públicas que forma parte del comité, si hay cambio de ayuntamiento, hay cambio de director, automáticamente pasa a formar parte, en todo caso pues nomás se le toma protesta, pero es una institución repito, permanente para evitar este tipo de detalles del comentario que nos hacía el regidor Arturo. Aquí, yo entiendo perfectamente cuándo va a entrar en vigor este reglamento, si no lo tenemos, va a pasar a la comisión de reglamentos para que se analice y luego lo tendremos que aprobar en el pleno del ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, sí debe tener una fecha de cuándo entrará en vigor porque es nuevo, pero esto no quiere decir que no existía o como venía trabajándose en obras públicas debió haber algo, entonces, debemos trabajar con eso mientras hay algo nuevo como este reglamento, ¿verdad? Que sí debe estar específico ahí, ¿verdad? Entonces, nada más que quede claro también el mismo reglamento esa permanencia que debe haber de este tipo de comités, pues si no nos vamos a quedar de brazos cruzados en cada cambio de administración, a ver cuándo aprobamos una cosa y otra y el ayuntamiento sigue su curso, cambia el titular, repito, pero sigue su curso, el ayuntamiento no es nada más, no depende de quienes estamos ahí, es una institución, repito, permanente. en la lógica de lo que se comentó por parte del regidor Ramón y del comentario del regidor Arturo, pues se entiende que el transitorio se pasa como viene, pensando no en lo que ya pasó, sino en lo que viene, ¿sí? de los 60 días para que se tome protesta y empiece a sesionar el mismo comité mixto. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Aquí nada más para abundar un poquito en cuanto al comité, sí está bien instalado, el comité se instala y en este caso pudiera haber funcionado de acuerdo y regido por la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco, ahí lo contempla perfectamente y habla qué funcionarios debe integrarlos, en cuanto al Estado habla del secretario de la CIOPs, que es el secretario de Obras Públicas del Estado, él es el que lleva la batuta y es el que integra el comité, empieza a formar no necesariamente tiene que haber una autoridad superior para instalarlo, en este caso se invitó con derecho a voz al señor presidente y tenemos al de la Estepa como para darle un poquito más de formalidad, pero el comité sí está bien instalado y lo habla la Ley de Obras Públicas del Estado y mientras no haya un reglamento pues obviamente funciona en base a la Ley de Obras Públicas y este reglamento es a partir de la creación anteriormente siempre ha habido comités pero este es para regirlo ya localmente no tanto la Ley del Estado sino municipal y entrará una vez que entre en vigor obviamente este reglamento el comité estará sujeto a ese reglamento mientras está sujeto a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco gracias adelante regidora sí muchas gracias en caso de que bueno efectivamente si no está reglamentado en un municipio como en este caso el comité entra regido a la Ley Estatal a la Ley Federal eso queda claro entonces ¿por qué la necesidad de hacer un reglamento y por qué no se ha podido licitar la obra si fuera válido? porque queremos que sea transparente todo proceso aparte de que podemos licitar la obra pero de repente no falta quien quien comente que por qué no tenemos un reglamento municipal entonces por eso queremos tener reglamento municipal el comité anterior nunca tuvo ninguna observación por la Contraloría nunca todo estuvo muy bien con el comité anterior entonces hasta ahorita no sabemos ninguna observación y siguiente perdón no sé cómo vaya a trabajar la comisión de reglamentos respecto a este a esta propuesta de reglamentos si vayamos a estar integrados si vayamos a sesionar de manera colegiada con la presencia de los compañeros de las áreas respectivas entonces yo sugiero que lo que lo analicemos un poquito más para ya en la comisión terminar de hacer las observaciones yo tengo algunas nada más de ayer para acá ya lo había analizado ya lo había revisado pero de ayer para acá no me dio tiempo de retomar esas observaciones que había hecho entonces hasta en ese momento voy a voy a sugerir lo que creo necesario gracias en sí no sé que les parezca la propuesta sería obvio turnarlo a la comisión de reglamentos darnos un tiempo para analizarlo y que esta comisión de reglamentos se haga como bien lo comentó usted colegiada con esta comisión pero de una vez haciendo las aportaciones tomando en cuenta las aportaciones que están haciendo aquí independientemente de quienes conforman de acuerdo a la ley estatal pues a lo mejor hacer las adecuaciones que le convienen al municipio como en este caso y como bien lo comentaban anteriormente incluir a su servidor como presidente de esta comisión y a la regidora Susana como presidente de la comisión de transparencia entre algunos cambios y más que puedan salir entonces esa es la propuesta incluir lo que ya se está tomando en cuenta lo que ya se mencionó aquí dar un poquito más de tiempo para la revisión del mismo reglamento y turnarlo a la comisión de reglamento colegiada con esta misma no sé qué les parezca ¿sí? adelante regidor estoy de acuerdo en tu propuesta nada más para que quede claro algunas cosas y si es importante que aquí como parte de esta comisión y porque a lo mejor van a surgir después otros procedimientos similares yo sí quiero aclarar que que este comité no puede ser la excepción a todos los demás comités que se han autorizado y que se les ha tomado protesta y a todos los consejos municipales porque la la única la autoridad la máxima autoridad en el municipio con las facultades para ejercer estas estas atribuciones es el ayuntamiento entonces sí quiero precisar eso y con el ánimo de que no se nos pasen este tipo de detalles y y si no hacer cosas que de manera posterior nos vayan a meter en algún problema legal yo sí quiero aclarar que este comité no puede ser excepción a los demás comités y consejos de como parte del municipio entonces nada más hacer esta esta mención gracias pues sería para tomarlo para tomarlo en cuenta y si al final se tiene que tomar protesta cada uno de los integrantes de la misma comisión y se puede aprovechar la misma digamos la autorización de este reglamento para hacerlo formalmente como debe ser pensando también y en el supuesto que va a haber más integrantes ¿sí? pues si están de acuerdo con la propuesta antes mencionada de turnarlo posteriormente a la comisión de reglamentos incluida las modificaciones que se mencionaron aquí y dar un tiempo para el análisis del mismo hacerlo levantando su mano licenciado se aprueba por decisión unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 5 se recibe oficio número ex 28 otu 329 guión diagonal 2022 suscrito por los ciudadanos el arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez director de desarrollo urbano y obra pública donde informan que no existe inconveniente alguno en autorizar la nomenclatura ubicada en el fraccionamiento denominado residencia a los Alpes segunda etapa localizado en esta ciudad de Tepatutlán de Morelos Jalisco es cuanto gracias secretario pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para dar el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo Plasencia para que exponga el punto muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor bueno prácticamente este punto de acuerdo solamente para que se apruebe la nomenclatura que el urbanizador propuso para el fraccionamiento residencial a los Alpes segunda etapa de igual manera que con las nomenclaturas que se propusieron para la agencia de ojo de agua se hizo una verificación en catastro también para corroborar que no estuviera algún nombramiento repetido que pudiera generar algún conflicto y bueno no se detectó que ya estuviera ese nombramiento en uso en otra parte entonces por lo tanto no hay por parte de la jefatura no hay ningún inconveniente por aquí el regidor Oscar tiene el oficio donde vienen los nombres de las realidades no sé si que hay inconveniente hacerse saber las nomenclaturas las voy a leer bueno ahorita las subimos al grupo pero lo voy a leer es calle Baviera calle Eslovaquia calle Mónaco continuación de la calle Eslovenia continuación de la calle Francia y continuación de la avenida Suiza Y bien como lo comentaba el arquitecto pues ya se dio la tarea por parte del área que él representa de la una revisión para que en su momento no se repitían algunas calles y en su momento tuviera tuviera o fuera factible y comentar como referencia que a mí me tornó el oficio el reaccionador y se detectaron algunos detalles que en su momento el arquitecto no se hizo favor de revisarlos y en su momento para que estuviera digamos bien hecho este trabajo ¿alguna duda? ¿algún comentario? si están a favor de lo antes expuesto hacerlo levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 6 mediante 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 oficio número ex 14 013 diagonal 2022 suscrito por los ciudadanos el arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez director de desarrollo urbano y obra pública hacen del conocimiento de la comisión el oficio realizado por el ciudadano Santiago Vargas Ceballos propietario del fraccionamiento denominado La Cima etapa 1 ubicada al suroeste de esta ciudad donde solicita autorización para entregar las obras de urbanización de dicho desarrollo al municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco es cuando gracias secretario bueno comentar ahorita les voy a hacer pasar hacer llegar parte del expediente donde vienen ya las constancias de las diferentes áreas del municipio del gobierno municipal perdón que tienen que avalar la misma recepción del mismo previamente ya revisado por el área que representa al arquitecto me gustaría la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle nuevamente el uso de la voz al arquitecto David para la explicación del punto haciéndolo levantando su mano muchas gracias excelente arquitecto muchas gracias bueno respecto de este punto el fraccionamiento de la cima etapa 1 para que más o menos tengan el contexto está ubicado por la 18 de marzo saliendo rumbo a San José de Gracia pasando la colonia del Carmen está la calle Universo que es la que conecta a Lomas del Carmen pasando la calle Universo frente a la gasolinería del lado digamos del lado sur porque es yendo una rumba San José de Gracia a mano derecha ahí se encuentra este fraccionamiento este fraccionamiento cuenta con licencia de urbanización ya tiene escrituradas las áreas de sesión para vialidades las áreas de sesión para destinos ya cuenta con sus contancias de servicios de alumbrado público de aztepa obra pública y parques y jardines prácticamente tienen ya todas las constancias y la documentación en orden solamente ya quieren protocolizar la entrega de recepción por parte del municipio de las áreas de sesión tanto de vialidades como áreas de sesión para destino de igual manera como se ha hecho el ejercicio en ocasiones anteriores que yo lo veo conveniente y muy sano hacer una visita previa como se ha estado haciendo por parte de ustedes hacer una visita previa al sitio para que para reprender pues lo que se está lo que se está recibiendo por parte del municipio pues prácticamente es lo que lo que pudiera comentarles sobre este sobre este punto y bueno comentar que eh eh personal de esta de este fraccionamiento se acercó a inicios del año con su servidor ya eh manifestando la las ganas de entregar el desarrollo en su momento por no tener algunos no cumplir con algunos asuntos administrativos como las constancias que estaban vencidas se les pidió en su momento que se acercaran al área correspondiente para que le den indicaciones en sí el y ahorita ya cumpliendo con lo que se les pidió pues ya está presentando ante la comisión también comentar que la idea es ponernos de acuerdo para visitarnos no sé el día el día miércoles al mediodía si si bien lo ven para dar un recorrido y alguna observación que podamos encontrar nosotros independientemente del acto de protocolo que se haga posterior a la al visto digo a la recepción alguna duda algún comentario regidores igual en la visita podemos si encontramos algún detalle que veamos nosotros físicamente pues se puede manifestar como ya lo lo hemos hecho anteriormente en algunos otros desarrollos y en su momento pues en el acto ya oficial de recepción pues ahí se manifiesta que se cumplan o si no es que se cumplan antes si están a favor del antes dispuesto a hacerlo levantando su mano muchas gracias por la posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número siete oficio número en plan 1.4.4 048 diagonal 2022 suscrito por el ciudadano pedro pedro paul flores navarro director del instituto municipal de planeación donde solicita se analice y en su caso se apruebe la actualización del plan de desarrollo urbano de centro de población de tapatrán de morelos es cuanto muchas gracias de la ciudadano de la ciudadano de la ciudadano de la ciudadano Haciendo, levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como lo comenta el presidente de esta comisión edilicia, se suscribió por parte de su servidor a través del IMPLAN la solicitud para revisar y en su caso autorizar la aprobación de los inicios de los trabajos para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Como bien lo comentaba, el Código Urbano para el Estado de Jalisco señala cuál es el procedimiento para la realización de estos trabajos de actualización y ahí el mismo Código Urbano menciona qué es lo que tiene que existir para que se actualice el plan y en este caso es que nosotros hayamos identificado omisiones o errores en el Plan de Desarrollo Urbano. Lo que menciona el Código Urbano es que en cada administración pública municipal en el primer año se tiene que hacer una revisión del actual instrumento vigente y en su caso hacer una actualización si se considera que se cumplen los elementos para que se tenga que actualizar. Lo que marca el Código es que se tiene que emitir un dictamen técnico y legal en el que la dependencia encargada de la planeación del municipio especifique si se cumplen estos supuestos en que se tenga que actualizar el plan. Nosotros realizamos un oficio emitido a esta comisión en el cual este oficio a modo de dictamen técnico y legal integra primero los antecedentes que le dan origen a esta petición, integra la acreditación de la personalidad jurídica de su servidor para suscribir el oficio, integra a su vez también la delimitación del ámbito de las atribuciones, responsabilidades y la acreditación jurídica para que el Instituto Municipal de Planeación realice este tipo de trabajo y de ahí el oficio, como un dictamen técnico y legal, contiene también la fundamentación legal, la motivación y la petición formal. En este oficio se argumenta cuál es lo que se considera que contribuye para que se tenga que realizar la actualización de este plan. El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población es un instrumento de planeación que contiene los lineamientos, las políticas públicas, las estrategias y todo el tipo de las disposiciones legales para promover el desarrollo urbano sustentable del municipio, la construcción de la visión de ciudad a largo plazo que queremos para Tepatitlán. Este instrumento de planeación es el instrumento de planeación que tiene mayor incidencia en el crecimiento de la ciudad, es la herramienta jurídica, técnica y legal que tenemos los servidores públicos para poder conducir un desarrollo urbano armónico, el desarrollo urbano que queremos para nuestro municipio. Entonces, no quiero alargarme mucho, les voy a comentar aproximadamente cinco argumentos, cinco justificaciones por las cuales es necesaria la actualización del instrumento. La primera es plantear los antecedentes de cómo se elaboró el actual instrumento que está vigente. El actual Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población se origina prácticamente en dos eventos administrativos. Uno que se origina en el 2017, que es cuando se empezó a elaborar el actual Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población y este procedimiento que se realiza, se realizó cumpliendo más o menos con lo que marca el código urbano, hubo consultas públicas, hubo todo el proceso de formulación, elaboración, pero al final de este proceso, en estos espacios de consulta pública, se emitieron distintas observaciones, propuestas por parte del Colegio de Arquitectos, por parte de la Procuraduría de Desarrollo Urbano y por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. En su momento, estas observaciones no se plasmaron en el documento y el documento, digamos, que no finalizó su proceso en 2017. Posteriormente, en el 2019, se retoman los trabajos del plan y, digamos, que se inicia otro proceso, pero sin cumplir con lo que marca el procedimiento del código urbano. Entonces, ya creíamos, digamos, que ahí arrastrando una falta de incorporación de ciertas visiones de organizaciones de la sociedad civil de la ciudadanía y de distintas áreas del Gobierno del Estado de Jalisco, que no se plasmaron en el documento. Entonces, en 2019 se retoma y, por factores políticos, digamos que se autoriza y se suscribe ante el registro público de la propiedad. Es el instrumento actual que tenemos. Digamos, esa es la primera justificación que encontramos. La segunda justificación es que en este lapso del 2017 al 2020, que fue autorizado, pues obviamente hubo una evolución en la morfología urbana de la ciudad. Se autorizaron distintas acciones urbanísticas, la ciudad ha cambiado y, pues en este lapso de tiempo, se elaboraron dos instrumentos de planeación, que fue el Atlas Integral de Peligros y Riesgos y se elaboró el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Entonces, ya existen dos instrumentos de planeación que cada uno, desde su ámbito de aplicación, conjunta un número de políticas públicas, estrategias, acciones, en cada uno en su materia, que es la gestión del riesgo y que es la movilidad. Estas políticas públicas tienen que ser plasmadas en el Plan de Desarrollo Urbano. Entonces, ese sería el segundo argumento por el cual tendría que actualizarse el Plan de Desarrollo Urbano. El tercer punto tiene que ver con el urbanismo de proximidad. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano marca como principio de crecimiento urbano de las ciudades que tiene que existir una mixtura de usos como principal política para promover la movilidad. Este es el urbanismo de proximidad, que cada persona pueda acceder a satisfacer sus actividades, sus necesidades cotidianas de cualquier forma que le sea más accesible. Es decir, que podamos llegar a nuestro trabajo, a nuestra escuela por medios de movilidad sustentable o activa, como lo es la movilidad, como lo es caminando, en menos de 15 minutos. Es una política pública denominada varios completos o la política pública de 15 minutos. Entonces, este principio de urbanismo plasmado en la Ley Máxima de Desarrollo Urbano de nuestro país, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, que es de aplicación obligatoria, no está plasmado en nuestro Plan de Desarrollo Urbano. Es decir, tenemos grandes espacios residuales de la ciudad que están marcados como habitacional, densidad media o habitacional de densidad alta, en los cuales se consideran espacios monofuncionales. Es decir, tienen una sola función de uso de suelo, que es el habitacional, cuando la Ley General de Asentamientos Humanos marca que tiene que existir y se tiene que promover la mixtura de usos, que en estos espacios, la gente tenga espacios donde pueda trabajar y no se tenga que trasladar grandes distancias para cumplir su función de escuela, de trabajo, de ocio, etc. Entonces, este principio de urbanismo de proximidad y de mixtura de usos actualmente no se cumple tampoco en gran extensión del territorio de lo que marca nuestro Plan de Desarrollo Urbano. Ese sería, digamos, como el tercer argumento. Otro argumento que también está plasmado en nuestra normatividad es que se tiene que fomentar la asequibilidad en la vivienda social. Entonces, como pueden ustedes observar, y ya lo hemos comentado en otros espacios, aquí en otras comisiones, los precios del suelo aquí en Tepatitlán originan distintos fenómenos urbanos, como lo es la gentrificación, la terciarización, es decir, existe la expulsión de los sectores socioeconómicos más desprotegidos de la ciudad hacia las periferias. Ahí es donde encontramos que hay fraccionamientos habitacionales de densidad alta que están desconectados, que están dispersos y que incrementan la brecha de la desigualdad. Entonces, una política pública que marca la Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Urbano es que generemos, implementemos políticas públicas que fomenten la asequibilidad en la vivienda social utilizando o aprovechando los espacios residuales de la ciudad, que eso actualmente tampoco se fomenta en nuestro Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Ese sería el punto número 4 y para finalizar el punto número 5 y que también lo marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco es que el municipio tiene que contar con un sistema integral de planeación para el desarrollo urbano. Este sistema integral integra varios instrumentos de planeación, empezando por los niveles superiores de la planeación, que es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que contiene la política pública a nivel de zonificación primaria. De ahí se desprenden otros instrumentos de planeación de referencia obligada, como lo son el Atlas Integral de Peligros y Riesgos, que ya tenemos uno. Y por otro lado está el instrumento que marca el crecimiento en materia de ordenamiento ecológico, que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el POEL. Y actualmente en el municipio no contamos con un POEL. Entonces, no contamos con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano, no contamos con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local, contamos con un Atlas Integral de Peligros y Riesgos. Entonces, de los tres instrumentos de referencia obligada, no contamos con dos. Y lo que marca el Código Urbano es que debiera contarse con estos instrumentos de referencia obligada. De ahí, entonces le siguen el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, el Plan Municipal de Acción contra el Cambio Climático y planes estratégicos, como lo son los planes parciales de desarrollo urbano de las delegaciones y etcétera. Bueno, para no extenderme mucho, lo que quiero decir con esto es que a la par de estar trabajando en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se tiene que estar trabajando también en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local. En este caso, en el caso del POEL, platicando con la CEMADET y con la GIAS, ellos comentan que ya se realizaron trabajos para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional a nivel de Cuenca. Ese instrumento está ya por terminarse y por publicarse y haría las veces de un Programa de Ordenamiento Ecológico Local, ya que incluye toda la política de Ordenamiento Ecológico Local a la misma escala, el regional que el local, entonces podría utilizarse a nivel municipal. Para no extenderme mucho, lo que tenemos que garantizar es que exista una congruencia, una integralidad en la política pública del municipio a través de la implementación de este sistema municipal de planeación. Entonces, hay muchos argumentos, errores, omisiones de nuestro Plan de Desarrollo Urbano, pero considero que estos cinco son fundamentales, agregándole también que en el Inter, de que se elaboró el actual Plan de Desarrollo Urbano que está vigente, también se publicaron los resultados del Censo de Población y Vivienda que hace el INEGI en el 2020. Entonces, el sustento de información del Plan de Desarrollo Urbano anterior se basó o se sustentó, valga la redundancia, en datos sociodemográficos del 2010. Entonces, es muy necesario que se haga esta comparativa, esta integración de la información de los resultados del Censo del 2020, para que podamos tener un instrumento actualizado, vigente y que se pueda considerar en este instrumento la visión a largo plazo, se pueda calcular el crecimiento de la población en las necesidades de la vivienda y dónde tiene que estar esta vivienda, dónde puede ubicarse. Otro de los elementos que tiene que incorporarse y que es de gran necesidad por lo que estamos viviendo en esta etapa coyuntural del municipio, es la definición de límites en las alturas de la construcción de vivienda vertical o de edificios verticales en nuestra ciudad. Estamos viendo que se están, pues, ya originando construcciones de edificios de gran altura. Como todos ya saben, es un principio, es una propuesta a nivel mundial que se esté fomentando la verticalidad, la redensificación en las ciudades, pero esta redensificación tiene que ser una redensificación eficiente, es decir, ordenada. Es decir, que nosotros como autoridad definamos cuáles son las áreas en nuestro municipio que pueden recibir este tipo de urbanización, este tipo de edificaciones, en función de ciertas cosas. Estas cosas son la conectividad, es la dotación de servicios de agua potable y de drenaje. O sea, no es nada más que pueda darse en cualquier lugar de la ciudad, sino que nosotros como autoridad tenemos que definir dónde se puede dar, por qué hay los servicios, por qué hay la conectividad, por qué hay el transporte. Otras ciudades como Guadalajara han definido esta delimitación de los coeficientes de utilización del suelo, en función del transporte público masivo, que le dominan ellos los DOTS, desarrollo orientado al transporte. Entonces, es otro de los elementos de las distintas herramientas innovadoras para el crecimiento urbano sustentable que podemos incorporar en el plan de desarrollo urbano. Entonces, sin más por el momento, yo termino mi intervención, es cuanto, y quedo a la orden para cualquier duda o aclaración al respecto. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario, aportación? Adelante, regidor. ¿Qué tal? Buen día. Arquitecto, ¿cuál es el… ahorita se estaría aprobando como el inicio de los trabajos y cuál sería el cronograma o el proceso a seguir y cuándo se tendría ya el plan actualizado aproximadamente en tiempos? Sí, digo, el código urbano ya marca todo el procedimiento que tiene que llevar la actualización de un plan de desarrollo urbano. Lo primero es que se inicie con la autorización a través de la comisión edilicia y que se ratifica ante el pleno del ayuntamiento el inicio de los trabajos. En el implan, como ya lo han escuchado en otras ocasiones, estamos trazando una hoja de ruta, una agenda muy ambiciosa de trabajo. Nosotros proponíamos un esquema en el que nosotros queríamos trabajar de propia cuenta la actualización del plan de desarrollo urbano. Como tenemos una agenda muy ambiciosa, lo más probable es que tengamos que echar mano de una empresa de consultoría que nos esté ayudando. Entonces, después de la autorización ante el pleno del ayuntamiento, seguirían los trabajos de todo lo que marque la ley para la contratación de esta empresa. De ahí le sigue el inicio de los trabajos, de la formulación del trabajo, consultas públicas, salir a las delegaciones. Este trabajo normalmente lleva como unos siete, ocho meses de formulación, elaboración, diagnóstico, consulta pública. Luego se emite este proyecto de plan, se emite a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos tienen un mes para resolver, emiten las observaciones, el ayuntamiento tiene que responder a todas las observaciones, si se incorporan al documento o si no se incorporan, por qué no. Y de ahí pasa otra vez al ayuntamiento y de ahí pasa a su inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, es un proceso largo, como de siete, ocho meses estaríamos hablando más o menos. ¿Algún otro comentario? ¿Cuánto se aprueba? El monto para… Sí, para el estudio del plan. Es otra etapa, ¿verdad? Sí, digamos que ahorita lo que se autoriza es el inicio de los trabajos, es decir, que empecemos a hacerlo conducente para la contratación de alguna empresa de consultoría. Se tiene algunas referencias de otros municipios, del plan anterior y de algunas cotizaciones. Como efectivamente lo comentan, no es algo muy barato que digamos, pero pues ya tendrá noticias de ese proceso conforme vaya avanzando. Gracias. Bien, gracias. Gracias. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Una duda, Paul. Pues a lo que acabas de exponer, prácticamente el cambio es de fondo, que se tiene que realizar de acuerdo a los cinco puntos que acabas de mencionar y sí sería algo súper trascendente para el municipio. Y mientras no se autorice, no se actualice, qué medidas se van a tomar en ese trans, a sabiendas de que el plan de desarrollo urbano actual pues está muy lejos de ser el ideal. Verán, entonces, no sé, ahí cómo vayan a proceder para no estar transgrediendo lo que va a venir como resultado del nuevo plan. No sé si tenga ya definido algo en ese sentido. Pues ahora sí que la autoridad sólo puede actuar apegándose a la normatividad vigente. No, en este caso el instrumento vigente pues es el plan de desarrollo urbano de 2019, 2020. Entonces, pues la autoridad tiene que apegarse a lo que marca este plan, a lo que marca el reglamento municipal de zonificación, el código urbano. Entonces, pues ahora sí que no queda de otra más que seguir trabajando con lo que hay hasta que haya. Me refiero a que no se, como a sabiendas va a haber cambios de fondo, que no se vaya a ver como una oportunidad de manera negativa para hacer cosas que de, por sentido común, van a transgredir el próximo plan. Que a todo mundo, pues que vivimos en TEPA nos damos cuenta de algunas cosas como la que mencionaste de los de las construcciones verticales, como ejemplo. Pues ahora sí que apegarse a lo que hay en la ley nada más. Yo voy a comentar algo como referencia y como comentario. Anteriormente, en trabajos semejantes sobre este documento, se hizo, a mi punto de vista muy personal, por personajes, subgentes, organizaciones que no tendrían que participar porque se puede generar, digamos, beneficios adquiridos en este momento. Y un comentario que también lo platicamos con David, porque le pega directamente este documento a los trabajos que hace el área que representa, que se tenía que hacer un despacho completamente ajeno a los intereses del municipio, porque se comentaba invitar en su momento, hubo el comentario de invitar a algunas asociaciones de gente que está muy metida en este tema y pues no era… bueno, personalmente no se me hacía muy… o sea, incluir este tipo de organizaciones porque, digamos, podrían obtener beneficios. Entonces, se pidió en su momento buscar, sí, como lo comenta el arquitecto Paul, gente especialista en el tema, ajena, ajena a los intereses del municipio. Entonces, pero bueno, como comentario, sí está pegando ahorita actualmente el no tener este documento actualizado. Tenemos algunos compromisos ya adquiridos como ayuntamiento y como gobierno municipal, donde urge prácticamente la actualización del mismo. Entonces, en sí, lo hemos comentado con las diferentes áreas que tienen que ver de que hasta ya es tarde, bueno, no tarde, pero sí nos hemos tardado con este tipo de trabajos por la urgencia de algunos proyectos que ya traemos en puerta y también porque la ciudadanía en su momento quiere invertir y no puede invertir porque no tenemos estos documentos actualizados. Entonces, sí urge y pedirles a los involucrados que lo más pronto posible, como ya lo hemos comentado, que se haga este tipo de trabajos. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sí, nada más quería agregar como yo fui el que hice la propuesta de que el mismo instituto fuera el que estuviera trabajando en el plan, derivado de la experiencia personal que yo ya había tenido en trabajos anteriores, en la administración municipal anterior, los últimos seis años elaboramos el Atlas Integral de Peligros y Riesgos, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano sin gastar ningún peso en consultoría. Ahora sí que exploramos distintos mecanismos de herramientas de colaboración con universidades, prestadores de servicio, prácticas, servicio social profesional, la misma SEMADET, la misma procuraduría y logramos, digamos, que realizar estos tres instrumentos desde el mismo municipio, porque luego lo que ocurre es que se contratan empresas de otros lados, lo que comentábamos con el mismo Plan Municipal de Desarrollo, que lo hace otra empresa que es de fuera, que nunca viene, hace el trabajo de escritorio, es el copy page de otro instrumento y que pues no incluye la visión de un tepatitlense que pues tiene unas características muy particulares. Entonces, nosotros nos atrevimos a hacer esta propuesta, pero dado que tenemos una agenda muy ambiciosa y muy poco personal, y como ya lo comentó el regidor, pues es un tema que urge, pues sería prácticamente imposible, dada la capacidad humana, que lo pudiéramos realizar. Pero por parte del Instituto Municipal de Planeación, siempre la propuesta será que las capacidades se instalen aquí en el municipio y aprovechar las coyunturas para que podamos fortalecer nuestro equipo del IMPLAN. Entonces, por eso fue por lo que se hizo esta propuesta, nada más. Y aprovechar que estás ahí para que no copiense y ya no acerra. Gracias, ¿alguna otra duda, aportación? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por decisión unánime. Perdón, bueno, se aprueba con nueve votos a favor y uno por ausencia. Pasamos al siguiente punto, adentro secretario. Punto número ocho, puntos varios, ¿es cuánto? ¿Algún punto vario? Pasamos al siguiente punto, adentro secretario. Punto número nueve, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias. Siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día cuatro de julio del dos mil veintidós, damos por terminado la sesión número quince de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Muchísimas gracias, que pasen excelente lunes y feliz inicio de semana. Gracias.